Yo nací en el municipio de San Francisco del Mezquital, Durango, el día 25 de abril de 1949. Mis padres, el señor Jesús Talavera, mi mamá Paula Cárdenas, ya fallecidos, fuimos 10 hermanos, 5 hombres, 5 mujeres, actualmente solamente vivimos 3 hermanos. Estudié yo en la escuela primaria de este municipio de San Francisco del Mezquital, Durango, una primaria que se llama Bruno Martínez. Había dos turnos, por la mañana, por la tarde. Nosotros vivíamos aproximadamente a unos 4 kilómetros de la cabecera municipal. Diariamente nosotros asistíamos a la escuela, tanto el turno de la mañana como por la tarde. Mi mamá nos daba comida para al mediodía, en el descanso, y por la tarde nuevamente regresábamos. Así fue aproximadamente hasta el último año, el sexto año de primaria, nos cambiamos a la cabecera municipal. Y en ese tiempo yo me integré al grupo de monaguillos y de tarcicios de la parroquia. Y estando como monaguillos, durante el tiempo de las vacaciones acudían los seminaristas que iban tanto del menor como del mayor. Y a mí me sorprendió primeramente que asistían a misa todos los días, por la mañana, por la tarde de Santo Rosario. Pero algo que me sorprendió enormemente fue que verlos diariamente salían de sus casas para dirigirse al templo, se llevan ya con su sotana puesta por las calles. Fue un testimonio muy bonito para mí. Otro testimonio muy importante en mi vida de niño, como monaguillo, como tarcicio, fue que asistí a una vigilia de espigas. En ese tiempo en mi municipio, en el Mezquital, no había luz. Entonces las vigilias se hacen por la noche. Y a mí me sorprendió mucho que desde el salir del templo parroquial hasta el barbecho, donde se celebró esta vigilia, la gente adornaba, la gente salía, sacaba a la entrada de sus puertas, sus macetas, flores. La gente ponía antorchas, ya que se realizaba por la noche. Al momento de llegar al Santísimo, al lugar donde iba a ser la vigilia, pues toda la gente de rodillas para adorar, alabar, glorificar al Señor. Y a mí esto me impresionó mucho, su actitud de amor, de respeto, de glorificación al Señor, juntamente con sus cantos y el hecho de ponerse de rodillas, para mí fue un acontecimiento que me marcó. Yo siento que el llamado de Dios ahí me lo hizo en ese momento y fue que yo me decidí a ingresar al seminario. Yo entré al Seminario Menor en agosto del año 1964. En la vida, mi estancia en el Seminario Menor, pues eran cinco años de latín, que viene equivaliendo a lo que son el estudio de humanidades. En ese tiempo, en el Seminario Menor, nos calificaban cuatro campos que se llaman piedad, disciplina, estudio y urbanidad. Hoy le llaman en el Seminario dimensiones, que son las dimensiones humanas, doctrinal, pastoral y de formación espiritual. Resalto en el Seminario Menor un acontecimiento que, pues aparte mi agradecimiento a los maestros de ese tiempo, mis compañeros, pero quiero resaltar un acontecimiento que me marcó también tremendamente en mi vida de seminarista. Un 29 de mayo de 1969, al terminar nosotros cinco años de formación en el Seminario Menor, salimos juntamente, éramos un grupo muy numeroso, dividido en dos grupos. Íbamos en dos autobuses a un paseo largo al Mezquital Durango. Y a la altura donde hoy es actualmente la veterinaria, ahí pasó un accidente, estaban construyendo en ese tiempo la carretera. De tal manera que al terminar el pavimento, se hace un brinco del pavimento a la terracería. Y como en ese tiempo se estaban empezando a utilizar los autobuses de gas, se rompió un tubo, el autobús quedó con la puerta hacia arriba, a la mitad del autobús se hizo una flama 30, 40 metros de altura. Los seminaristas que iban adelante, pues pudieron salir gracias a que unos rompieron el vidrio del autobús por la parte delantera y la parte de atrás, pero en la parte de adelante, pues salió rápidamente el chofer, su ayudante, y los que iban allá adelante, o junto con nosotros iba el padre Gonzalo Luevanos. En ese accidente murieron siete seminaristas, no ahí en el momento, algunos murieron ahí, otros a consecuencia de las quemaduras. Quiero resaltar de ese accidente el testimonio no solamente heroico del padre Gonzalo Luevanos, sino yo diría que un testimonio de amor como buen pastor, ya que él al darse cuenta que muchos de los seminaristas aún permanecían dentro del autobús, él volvió a meterse, y al entrar nuevamente, al ayudar a los seminaristas a salir, él sí sufrió quemaduras muy graves, yo digo a consecuencia de esto, él murió. Estos compañeros que murieron en ese accidente, pues yo puedo decir su nombre, es como una especie de homenaje a ellos, ¿verdad? José Ángel Gurrola, Jesús Guerrero, Jesús Rangel, Filiberto Quiñones, Juan Diego Rodríguez, Hugo Luján, Hugo Gómez, y el padre Gonzalo Luevanos. Posteriormente nosotros regresamos y pasamos al Seminario Mayor en el año 1969. Mi estancia en el Seminario Mayor fue bonita. Igualmente mi agradecimiento a los sacerdotes formadores, a todo su equipo, a mis compañeros. De este tiempo, además de mi formación, que considero fue una etapa muy bonita, resalto mucho, pudiera decir, el apoyo del señor arzobispo a través de mi rector, don Héctor. Yo como carecía de recursos económicos para la formación, pues le pedí tiempo en vacaciones, le pedía oportunidad de asistir a trabajar a la Ciudad de México. Así estuve asistiendo durante cinco años, las vacaciones largas, julio y agosto. Con lo que yo obtenía de mi trabajo, me podía ayudar para mis gastos personales, comprar ropa, comprar libros. La cuestión de las colegiaturas o la cuestión de las pensiones, como le llamábamos en ese tiempo, gracias a que una religiosa, la madre María Luisa Galindo, que en paz descanse, ella me consiguió mis bienhechores para que me ayudaran a pagar mis colegiaturas o pensiones, sobre todo en el Seminario Mayor. Yo quiero resaltar pues este agradecimiento, sobre todo si los jóvenes ven este testimonio, pues que se den cuenta que la formación en el Seminario no todo le cae a uno de arriba, hay que trabajar uno, hay que hacer el esfuerzo, hay que luchar, hay que trabajar y hay que dedicarse, nunca se le cerrarán a uno las puertas. En la cuestión de mi ordenación, al terminar pues la formación del Seminario Mayor, me enviaron como diácono a una parroquia que se llama allá en nuestra parroquia Nuestra Señora del Refugio, en Villajuares, Durango y regresando de mi diaconado, experiencia de diaconado en esta hermosa parroquia, regresé al seminario y me ordenaron sacerdote un 15 de abril de 1978, siendo el señor arzobispo don Antonio López Aviña, un 15 de abril de 1978, lo recuerdo muy bien, a las 9 de la mañana, por medio de la imposición de manos y su oración consecratoria, pues quedamos ordenados sacerdotes para siempre, su servidor, el padre Agustín Reyes, el padre Carlitos Ariñana, el padre Ramón Vázquez Salina, actualmente vivimos, mi cantamisa fue en San Francisco del Mezquital, Durango, el mismo año, el día 20 de abril a las 12 del día, una hermosa cantamisa, ya que me acompañó todo el seminario, Seminario Mayor en ese momento, yo agradezco la presencia de mis compañeros, la presencia de mis formadores, la primera parroquia donde yo estuve fue en, primeramente empecé como vicario parroquial en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ciudad Lerdo, ahí estuve, llegué, recuerdo muy bien, un 10 de junio de 1978, estuve ahí hasta el año 1981, ya para finalizar en junio, el señor arzobispo me pidió a través de don Héctor que si podía, que si estaba en disposición para ir a estudiar una licenciatura a Roma, recuerdo que me entregó 17 temas que me enviaban de la Pontificia Universidad Gregoriana que los estudiara, que los preparara, que tenía que presentar un examen de admisión al llegar a la universidad, los preparé, afortunadamente me fue muy bien, ingresé a la universidad, saqué mi licenciatura en teología moral. Al regresar de Roma me enviaron, un tiempo estuve en el seminario mayor colaborando con el equipo de formadores en el área de formación humana, fue un tiempo breve, posteriormente me enviaron a la parroquia de San Juan Bautista en Sombrerete Zacatecas como vicario, cooperador o parroquial, de ahí me trasladaron a la parroquia de Santa María de Guadalupe en General Mariano Escobedo Durango, allá duré cinco años, dos meses, una parroquia que yo quiero mucho, ya que en esa parroquia tuve oportunidad, la grande oportunidad de meditar, reflexionar sobre mi vida y eso me ayudó así como que a tomar el impulso para mi vida posterior como sacerdote. Después de cinco años, dos meses en esa parroquia, la misericordia de Dios me alcanzó hasta allá y me llevaron a una parroquia en Gómez Palacio que se llama El Señor de la Misericordia, también ahí duré un buen tiempo, casi seis años, de ahí me trasladaron a Durango, aquí a la capital de Durango como rector del seminario mayor, duré tres años. Estando en el seminario mayor, después de tres años me enviaron nuevamente a La Laguna donde estuve diez años como párroco en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, actualmente catedral. Y de Guadalupe, el señor arzobispo don Héctor González Martínez en el año 2008 me trajo aquí a la ciudad nuevamente, me envió a la parroquia de San Felipe de Jesús. Recuerdo que a los ocho días yo llegué a San Felipe el día 10 de agosto y a los ocho días el señor arzobispo me pidió que colaborara ahí en el arzobispado con él. Y desde entonces, hasta el pasado 30 de agosto de este año 2024, pues colaboré ahí con los señores obispos en el arzobispado, primero como pro-vicario y posteriormente como vicario general. Fueron 16 años, colaboré yo muy a gusto tanto con don Héctor González Martínez, al igual que con el señor José Antonio Fernández Hurtado y con el actual arzobispo don Faustino Armentaris Jiménez. Puedo decir que fueron años muy bonitos, aprendí mucho de ellos, pero principalmente mi trato con mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles laicos, pues siempre yo me esforcé por brindar lo mejor de mi vida. Posteriormente de la parroquia de San Felipe de Jesús me enviaron aquí nuevamente a otra parroquia que es Cristo Rey. Ahí duré también un corto tiempo, tres años y medio. Estando en la parroquia de Cristo Rey me nombraron como canónigo de formar parte del cabildo de canónigos ahí en catedral. Una hermosa labor que desempeñamos los canónigos diariamente. Nos reunimos a las ocho y media de la mañana durante aproximadamente unos 30, 40 minutos. Hacemos el oficio de laudes y de hora intermedia en nombre de la iglesia. Es un grupo de sacerdotes, adultos y ancianos que nos reunimos diariamente. Es una grande motivación porque nosotros alabamos y glorificamos a Dios en nombre de nuestros hermanos. Y después de esta parroquia de Cristo Rey me enviaron también a la rectoría actualmente de María Madre de la Iglesia en la colonia Santa Fe. Estando en esta comunidad trasladaron al señor arzobispo don José Antonio Fernández Hurtado a la arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Entonces quedó la arquidiócesis en sede vacante. Y el derecho canónico dice que cuando una diócesis en este caso arquidiócesis queda en sede vacante porque no está su señor obispo, arzobispo el consejo de consultores nombra a uno de los que integran ese colegio de consultores lo nombra como administrador de la arquidiócesis. Me tocó que mis hermanos sacerdotes me nombraran y yo estuve al frente de la arquidiócesis durante este tiempo de sede vacante hasta que llegó el actual arzobispo don Faustino Armendariz Jiménez. Para mí fue una oportunidad muy bonita no solamente de acompañar a mis hermanos sacerdotes en sus diferentes necesidades a lo largo y ancho de toda la arquidiócesis sino también estar presente en la vida de mis hermanos, los fieles laicos y las hermanas religiosas y religiosos. Fue un tiempo muy bonito, de mucha responsabilidad pero pues confiando siempre en el Señor las cosas salen adelante. El señor arzobispo don Faustino de ahí de esta rectoría de María Madre de la Iglesia me pidió que me trasladó como párroco nuevamente a la parroquia del Señor San José aquí en la ciudad. Fueron los años de pandemia, un tiempo muy duro, muy difícil no solamente de estar encerrados. Encerrados, ese tiempo de pandemia pues no solamente lo aprovechamos del equipo que colaboramos ahí cerquita, cerca al Señor arzobispo para reflexionar algunos temas sino la vida en, pues en la vida de las parroquias muy triste. Yo recuerdo que ese tiempo de pandemia pues exclusivamente celebramos ahí en el templo del Señor San José, su servidor, el sacristán dos, tres personas más porque no lo permitía más la Secretaría de Salud. Fue un tiempo difícil pero también un tiempo muy afortunado yo pudiera decir un tiempo de acercamiento de meditación para estar cerca de Dios. Pues de la parroquia del Señor San José el Señor arzobispo nuevamente me cambia a la catedral, a la parroquia del Sagrario Metropolitano como vicario parroquial y bueno pues yo pensé que ya iba a terminar pero después de estar ahí en la parroquia como vicario nuevamente el Señor arzobispo me envió a esta hermosa parroquia de San Juan Bautista de Analco y bueno yo siempre he tenido esta disponibilidad como sacerdote desde el día en que yo me ordené al lugar o a los lugares donde me envíe mi Señor arzobispo pues yo ahí voy contento y claro soy consciente de mis limitaciones por mi edad, por mi salud pero pues siempre le pongo yo mis ganas mi dedicación y mi esfuerzo. Aquí a esta parroquia llegué el 17 de marzo de 2024 tengo este tiempo ya casi siete meses con la gente y hago lo posible por estar siempre a su servicio estando aquí en esta parroquia también el Señor arzobispo que me pidió que entregara pues ya la dejara de ser vicario general en la arquidiócesis el día 30 de agosto el Señor arzobispo días antes me había pedido que también colaborara en catedral como canónigo penitenciario el canónigo penitenciario según las indicaciones del derecho de la iglesia católica dice que él en nombre del Señor arzobispo no solamente con una facultad delegada sino una facultad que le otorga el obispo el derecho él puede perdonar pecados reservados solamente al obispo en este caso por eso el Señor arzobispo me ha nombrado como canónigo penitenciario no solamente para la iglesia catedral sino en la arquidiócesis yo a través de este medio agradezco pues al Señor arzobispo el tiempo que me han permitido colaborar ahí tanto en el arzobispado como colaborar en estas diferentes tareas o ministerios pues propias de mi sacerdocio yo puedo decir que a través de mis 46 años y medio ya casi pisando los 47 siempre he querido ser sacerdote con una mística de servicio y de entrega verdad nunca nunca he olvidado el origen de mi familia el origen de mi familia campesinos nunca he olvidado el origen de mi pueblo esto siempre me ha ayudado para proyectar y darle sentido a mi vida sacerdotal ¿Qué les digo yo a los jóvenes? bueno pues yo les puedo decir a los jóvenes que el Señor los llame o los pueda llamar posiblemente a vivir la experiencia de estar dentro del seminario pues que la vida de un seminarista se forja así y sobre todo a los jóvenes que en su momento Dios les regala esta vocación a la vida sacerdotal yo les recordaría esa hermosa frase o lema que los tres últimos pontífices de la iglesia universal han tenido desde el Papa San Juan Pablo II que nos ha dejado un gran delegado su lema al inicio de su pontificado él dijo abran las puertas de su corazón de par en par no le tengan miedo a Cristo abran las puertas de su corazón de par en par a Cristo no le tengan miedo este legado ha sido no solamente del Papa San Juan Pablo II sino también del Papa Benedicto XVI y al igual que del Papa Francisco yo les puedo decir a los jóvenes la vida de formación se tiene que sortear diferentes dificultades de todo tipo en lo económico le sufre uno en la cuestión de los estudios le sufre uno en todas las cosas pero siempre contamos con el grande apoyo de nuestra madre y la iglesia la iglesia siempre nos apoyará y la iglesia si Dios nos da una vocación la iglesia también nos brinda los auxilios para que nosotros podamos pues responder con generosidad yo les diría a los jóvenes que nunca se resistan al llamado de Dios si Dios te llama Dios te dará también la gracia para perseverar en ella bueno pues desde aquí yo también agradezco a ustedes que amablemente han querido hacer esta entrevista Dios quiera que pues esta entrevista al mismo tiempo yo considero que sea una forma de darle gracias a Dios por estos ya casi 47 años de vida sacerdotal pues al mismo tiempo que si algo Dios quiera que sirva como testimonio para que un joven o jóvenes puedan ingresar al seminario gracias